¡Chel! ¡Estás perfecta! ¡Tu rostro es hermoso! ¿Te estoné esas tibias? ¡Oh! Puedes comer ese cebo y ir a la stage y todo el mundo va a decir ¡Chel! ¡Estás hermoso! Regias del Drag, si son, tú ya ganaste Y en este video, mis queridos suscriptores, para que me ayuden a resumir, a recapitular Voy a invitar a personajes muy importantes de esta competencia A todas estas reinas, ustedes ya las conocen ¿Y quiénes son? Nada más y menos que el queridísimo e importantísimo top 3 de la primera temporada de Regias del Drag ¿Qué onda? Yo soy Miss Tabu, reina de la primera temporada de Regias del Drag Y yo soy Alexis 3XL, soy Miss Conga y estoy bien bonita Hola a todos de norte o sur, de este a oeste, yo soy Lela Osa Hola, yo soy Carola Bastarda, la que sacó Alexis 3XL Y esto es el conteo a la corona de la season 2, ya ganaste De Regias del Drag Sigan viendo el video Para venir a ver puro mugrero, está loca Y en este importantísimo resumen, no puede faltar la líder de este proyecto Es decir, nuestra queridísima Mamabri Querida, sean nuevamente bienvenidas a este imperio de ilusiones Así que vamos a iniciar este mugrero con la presentación de las competidoras De esta nueva temporada de Regias del Drag Bueno y empezamos con el primer episodio de Regias del Drag Que era presenta a tu personaje, hermana En el cual fuimos juezas las top 3 de la primera temporada ¿Y qué te pareció a ti? Puro mugrero como dijo mi buena Alexis 3XL Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué ganó? Bien merecido, bien merecido Lástima que no fue constante en toda la temporada Y luego en el primer episodio, Chell, ¿qué vimos? Llegamos a conocer a todas las nuevas integrantes de Regias del Drag Muy perras, aventando todo en el primer episodio como si no hubiera un mañana Aquí no pasa nada, no se ocupa Y después de que la Season 1 de Regias del Drag dejó la vara tan en alto No esperábamos que la Season 2 ya ganaste pudiera cumplir con las expectativas Sin embargo, la Season 2 superó las expectativas con shows increíbles Pero una tuvo que irse Y fue nada más y nada menos que Tee Lopal Winton Querida, de chatotes hasta donde quiera que estés Tuve pede a mi Tee Lopal Winton, besitos al cielo Y con esto fue como arrancamos Con esto fue como iniciamos Regias del Drag La Season 2 ya ganaste Con un segundo capítulo muy, muy incomparable Que nos dijo que es lo que se tenía que hacer en la vida y en la cancha En este capítulo de Reinas Pamboleras Las chicas tuvieron que hacer dos equipos Las Tigres Y las Dragueadas Por primera vez hicieron equipo las Regias del Drag Que perras en el segundo Y el público se puso bien pinche loco Gritando toda la pasión del fútbol Hasta fraude nos gritaron Después de una gloriosa victoria por parte del equipo de Tee Drags Nuestra queridísima capitana de Dragueadas Chacramantra Se tuvo que ir a morir en el intento Y a jugársela todo en los penales Y así fue como iniciamos con la serie de dramas Que se vivió en Regias del Drag Con la mismísima expulsión de Emily Evans A grito de fraude ¡Fraude! 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 Y esto nos llevó al tercer capítulo de Regias del Drag Al capítulo dedicado al circo Dejando a Chacramantra en una difícil posición En este capítulo Tiffany Steria jugó con fuego Y se quemó la pendeja Y al público también Y lo saben Y Chacramantra se sacó el pajarito Y Garza la güera comenzó a ser sobrevalorada Y en este morir en el intento Mis queridos suscriptores Nos quedó claro que el que juega con fuego Se quema En este episodio Tiffany Steria y Garza la güera Tuvieron que mover sus bocas O morir en el intento Demostrando que la única que puede jugar con fuego Es Alexis3XL Y ahora vámonos con un reto muy famoso en este tipo de competencia El reto de imitación Mi parto favorita de ese episodio fueron los comerciales retro que te dieron ese viaje al pasado Y claro la presentación de la mismísima Garza la güera que qué perra era así Iba a decir mamá Bri imitando a Verónica Castro ¿A poco? Macumba Macumba Y vimos un homenaje que hizo Milky Mami A mí porque yo soy la única que puede usar sangre ¿A poco morir? Sí perra Pues a mí lo que me gustó fue Hola niños y niñas del Bru 33 Y ya por un mugrero Y después de que nuestras queridísimas chicas jugaron 100 travestonas Dijeron pues Hubo errores técnicos, errores en la producción Como casi durante toda la temporada Y fue en este episodio En el que una verdadera invitadora travesti Nos mostró cómo es que se hacen las cosas Y Sayana Carter hizo una excelente imitación De Cher ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Por otro lado, una de mis reinas tuvo que salir eliminada Ashley Arrows fue quien sacó de la competencia A Ava Lee Y nos tuvimos que despedir de nuestra queridísima Mia Colucci Y no precisamente por rebelde Nos pasamos a jugar la lotería Así que Corri se va corriendo Con la osa y la bastarda Para mí el top de la noche fue nuestra queridísima María Bonita Con su me cojo, lo suelto, me cojo Que me coja a mí Y mi favorita fue Chakra Mantra Con su reveal de tijeras Tú eres la tristeza de mis ojos ¡Qué llor! No, Jota, cortate la papada ¡Aaah! Mito ¿Qué fantasía con el chaucito de Mamá Brí, la dama? ¡La dama! ¡La dama! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Yo lo gocé bastante, Maripa! ¡Me down! ¡Qué fantasía con el chaucito de Guajardo! ¡Ay, a mí sí me gusta! No, es que no Y en este episodio Garza la güera comenzó a hacer teatro Y dejó de hacer drag Y después de que todos dijimos la chalupa y buenas Nuestra querida Mamá Brí mandó al Catrín y al soldado al Boro Y así fue como le decimos adiós a nuestra primer mujer transgénero de la competencia Y con esto pasamos un capítulo lleno de alitas, lleno de glamour o mejor dicho un capítulo de Guajardo Y al parecer en este capítulo las reinas no entendieron de qué se trataba Porque una iba de patas verdes, la otra con una visera baratísima Pues lo único bueno de ese capítulo fui yo De mi espectacular presentación para demostrarle a las reinas de la season 2 ¿Cómo se debe de hacer? Pues vaya que Diosas Demasiado tarde, demasiado tarde Y en este capítulo Alexis, una de las eliminadas regresó ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? Regresó Eva para que le hicieran la gatada, cómo no Y como la acaban de decir nuestras queridísimas reinas coronadas La que regresó fue Abba Pero las que estuvieron a punto de irse fueron Chakra y Milky Perra, te lo digo en tu cara No te desenfoques Mejoraste tu outfit, mejoraste tu look Quiero ver qué mejor es tu show Y pues bueno, ¿Quién mejor que nuestra queridísima mamá Bri? Para que nos diga quién fue la eliminada o qué tipo de decisión tomó esa noche ¿Y luego? No supo a nadie No supo a nadie No supo a nadie Yo les dije, yo les advertí que quería ponerme un poquito feliz esa noche Y pues estas perras son familia Y por lo tanto nuestra queridísima mamá Bri nos hizo la gatada y no eliminó a nadie Y con esto pasamos al capítulo de parodia musical en donde las competidoras tuvieron que mostrarnos sus dotes creativos para modificar una canción Las mejores grabaciones de este episodio fueron las de las señoras de la casa A mí en especial me dejó medio loca la canción de Patti Fuera de eso pura canción que no se entendía, yo no entendí nada Bueno y en este reto por primera vez en Regias del Drag dos ganadoras de Labial de Oro María Bonita y Ava Lee A mí tení un cachito de Labial Gachas No sean perras, yo que no alcancé Para mí mi top fue Milky Mami con Y como en toda competencia, como en toda historia de la vida real Teníamos que llegar a un punto de llegar al drama Y es así como de nueva cuenta otra mujer sale de la competencia En esta ocasión nuestra Bio Queen Anaxágora Y es así como pasó, es así como nos acercamos a la recta final de Regias del Drag de la temporada actual Pues precisamente hace una semana, el jueves pasado, llegamos a la gran semifinal En donde las competidoras tenían que mostrarnos a su espejo La verdad en este reto, Chakra cayó bocas y dejó en claro quién es ella Con su showcito del perro Guarumo Ahí estábamos maricones, comiéndonos las uñas Creyendo que Mamá Bri la iba a cagar otra vez Y iba a ver un top 4 Por fin en este episodio Alcanzamos a ver los shows que tanto estaba esperando ver Alcanzamos a ver todos los personajes ya desarrollados Los más avanzados que otros Y alcanzamos a distinguir al top 3 Más que evidente Y es que Mamá Bri no da una con sus queridas decisiones Porque así como tuvimos a dos que se quedaron Tuvimos una doble eliminación Yo la vi a mi hermanísima Avali Cómo salió corriendo cagando Chile Pobrecita, ¿por qué me le hicieron la gatada? Y con la eliminación de Avali y Milky Mami Es como por fin llegamos al top 3 de la competencia Sacra Mantra María Bonita Y Garza la Güera Recuerden que yo soy la única reina rubiana güera Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto a nuestro queridísimo y renovado público que desde el capítulo cero se ha mantenido que que brutos que bárbaros. Ah ok, ah ok, ah ok. Yo soy Renata de la Macorra mis queridos suscriptores y fue un gusto para mi haber estado en esta competencia en estos contenidos extras que se están haciendo para regias del drag. Yo soy Lalao, soy yo. Ya brillo. Yo soy Carola Bastarda. Bye pita. Yo soy Alexis 3XL y yo aquí vine a hablar con la verdad. No vengo a quedar bien con nadie. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Y yo soy Miss Tabu mandándoles besitos negros para que se los pongan donde quiera. Buuu. Y por supuesto no olviden votar por la fabulosa Miss Congeniality. Miss Congeniality o fan favorite. Miss Conga maricona. Ah. Veo veo. Que la votación por internet no cuenta. Esta es la elección del público. Y Alexis 3XL te voy a pedir. No. Que pongan la corosa. Soy la gran reina ganadora. Que es. Mi humanidad. No. No. Recuerden que yo siempre regreso y nos vemos en la gran final para coronar a la nueva reina de la segunda temporada. Pues yo veo veo. Porque la corona queda demasiado grande y está muy pesada. Vamos a ver si me pueden superar todas esas perras. La gran reina. Bravo. De la segunda temporada. La perraga. Perraga. Es. María beleza. Gracias. 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 ¡Gracias! Y recuerden que más importante que tener una corona es mantenerse y seguir figurando ¿Podrán? ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Así que si ustedes se perdieron casi toda la competencia mis queridos suscriptores O ustedes no fueron al bruto Chequen este video para que estén enterados de todo lo que sucedió en la season Tú ya ganaste de Regias del Drag No se les olvide compartir este video por todas sus redes sociales Para que todo mundo se entere de este salseo No se les olvide darle like a este video a mis queridos suscriptores Y comenten aquí abajito si ustedes son Team Chakra, Team Bonita o Team Guera Por supuesto suscríbanse al canal de Carlos Briano Y estén al pendiente de todas las redes sociales de Regias del Drag Para que chequen el contenido digital que estamos haciendo para ustedes Regias, preparen esos labiales y que gane la mejor ¡Beo, beo, beo! Yo no tengo nada que bufarles, nos vemos en el All Stars Y lo sabes